Porque es una suerte estar aquí con ustedes Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y que cruzaste mi camino Ahora cree en el destino Que viviré por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Ni entre estrellas Que llegara un ángel me levante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora cree en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y que te cruzaste en mi camino Y que me sientas lo mismo Y que me sientas lo mismo Que viva la paz del mundo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y ya que tú sentiste el camino Ahora cree en el destino Y no tenerte por siempre conmigo Pero la suerte es quererte tanto Y no tenerte por siempre conmigo Pero la suerte es quererte tanto Y que llevemos tantos añitos juntos Y que celebremos nuestras diferencias Y que tú sientas lo mismo Y que tú sientas lo mismo